hola qué tal yo soy Luzma y la receta de hoy es un delicioso picadillo caldoso que aprendí a hacer en Saguayo hace algunos años y hoy se los comparto porque es delicioso aquí está la lista de los ingredientes pueden darle pausa para verla con detenimiento o buscarla en la caja de información vamos a empezar limpiando un chile guajillo le quitamos el cabito las venas las semillas y lo vamos a dejar remojando en agua fría mientras tenemos ya la carne lista falda de res y huesos agrego 3 litros de agua en la olla express y hay que cocerla por 40 minutos y para el recaudo vamos a usar jitomate hervido cebolla ajos el chile ya bien remojado un octavo de cucharadita de cominos y esto lo vamos a llevar a la licuadora como están calientes los jitomates primero le puse agua fría y enseguida los jitomates calientes con todo lo demás que les mostré esto nada más le agregamos sal de mar al gusto lo licuamos que quede muy bien molido y nos vamos a freírlo en una ollita honda o cazuela ponemos un poquito de aceite y ahí lo freímos vamos a agregar un poquito de agua para bajar todo lo que hay en la licuadora y lo vamos a dejar hervir estas son las verduras que vamos a necesitar las vamos a trocear como el tamaño de un bocado las agregamos al recaudo cuando ya hirvió y entonces vamos a agregar el caldo de la cocción de la carne normalmente se lleva todo el caldo mientras esto hierve vamos a trocear la carne así como tipo de cebrala pero en pedazos más grandes también del tamaño de un bocado la verdura ya casi está cocida todavía le falta algo y tenemos un hervor suavecito como de fuego medio y entonces vamos a agregar los trozos de carne aquí pueden rectificarle la sal si creen que le hace falta sal pues agregarle si quieren un poco más de cominos pues también aquí se puede y lo vamos a dejar sazonar que hierva por espacio de unos 5 minutos y ya tiene un rico sazón pueden ser más si quieren más pero ya así ya está listo para el plato hay que servirlo caliente a mí me encantó porque me dijeron vamos a comer picadillo y me imaginé algo seco y me lo dieron con caldito cuando fui a Zaguayo y me encantó tanto tanto que pedí la receta y si me la dieron miren aquí está riquísimo es un plato para cualquier día de la semana muy nutritivo ya nada más le ponemos para sabrosearlo más chile de molcajete o salsa de molcajete su jugo de limón y para completar el platillo pues una tortilla para que lleve cereal y tenemos una comida completa con su tortilla y todo esto del plato y van a ver qué rico comen y desde mi cocina le mando saludos cariñosos a maría garcía hasta california a lourdes arceo que nos ve en Zaguayo michoacán de donde es esta receta precisamente a margarita magdalena silva reyes hasta juárez nuevo león y a las lindas señoras de la familia rojas de Zaguayo michoacán que fueron quienes me compartieron esta receta que ven ustedes hoy y a los fans todos a todísimo los fans mil gracias por por acompañarme por estar aquí espero que nos dejen un me gusta para esta receta que la compartan con todo mundo y si no están suscritos o todavía no nos siguen a recetas de luz más pues los invito a que lo hagan un abrazo bye